Muy buenas agentes, bueno, haciendo la misión difícil diaria he dicho, hostia, pero sin esta misión hay un pequeño easter egg. Los que hayáis visto la película Soy Leyenda, recordaréis el momento en el que Will Smith se pone a gritar a un maniquí. Pues ese maniquí está in game. Aquí tenéis el pequeño guiño del maniquí con la misma ropa. Bueno, no es exactamente la misma ropa ya que en la película lleva la capucha puesta. Pero, o sea, es prácticamente la misma ropa, es un guiño muy muy claro. No estoy seguro si lo puedo romper disparándola. Pero no, o sea, tampoco se rompe, a diferencia de que otros maniquís del juego que los puedes disparar y se rompen, pero este no, este no se rompe. Y ya veis, o sea, es un guiño bastante chulo, o sea, la verdad que en estos juegos de mundo abierto encontrar easter eggs es una cosa divertida y que me gusta mucho y que se agradece bastante. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado. Ya sabéis, aquí tenéis el maniquí de Soy Leyenda. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos en más de Divi...